Según la oposición, la presencia de militantes masistas en la proclamación del binomio Evo Álvaro se debió a que los mismos fueron obligados a asistir a dicho evento. Lamentablemente gente obligada, pagada y amenazada. Lo que nos han estado comentando es que hay mucha gente que si no va, va a perder su empleo. Mucha gente que si no va, les van a dejar incluso de pagar sus salarios de manera completa. Por su parte, la diputada Sonia Brita afirmó que toda la concurrencia asistió por convicción y fidelidad al Partido del Movimiento al Socialismo. Según Brito, la ciudadanía está confiada en que el presidente Morales debe continuar gobernando al país por los avances significativos que se tuvo en diferentes aspectos. Pregúntenles si están obligados o si es una decisión de conciencia. Yo no sé quién quiere hacer una mala campaña. ¿Cuántos son los funcionarios? Vean, 100 mil personas no son los funcionarios públicos.